En más información, le voy a presentar a continuación la primera parte de una entrevista que tuve con el director del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en el Estado de México. Esto le decíamos prácticamente a unos días de que celebra la edición número 25 del proyecto que ha unido a México durante muchísimos años. Hablamos de Teletón. Esta es la primera parte de esta conversación con el director general del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón del Estado de México. Continuamos con más en TVMex Noticias. Hoy tengo el gusto de estar aquí en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón del Estado de México. Y quiero agradecerle muchísimo a su directora Jardiel Quintal Delgado que nos haya recibido. Director, muchas gracias por recibirnos aquí en este crit. No, no tiene nada que agradecer. Esta es su casa y de todos los mexiquenses. Vaya proyecto que durante, se dice fácil, cuando veo 25 años. ¿En qué momento pasó tan rápido el tiempo, director? No, el tiempo nos atropella, pero lo que no nos atropella es la cantidad de vidas que hemos tocado. Nos sentimos sumamente honrados de que la sociedad mexiquense siga confiando en nosotros, que venga el crit y que nos deje lo más importante a su niño para rehabilitar. Eso no es de la noche a la mañana. Eso se ha construido con resultados. Es muy importante y obviamente que la gente sepa que estamos abiertos para todos. Cuéntanos un poco, directo, porque cuando entras aquí yo siempre he dicho que es un mundo, un mundo donde te vuelves parte de él. No hay exclusión para nada. Al contrario, llegas a un mundo donde los niños ven colores, ven figuras, ven felicidad, ven esperanza. ¿Cómo jugar con las emociones, director? Porque me dijeron que cada historia que tocan, que viven, pues es un tema que se queda, ¿no? Sí, sí, sin duda. Creemos que trabajamos con la confianza del país y no hay otra forma de hacerlo que hacerlo con calidad y con resultados. Venir a Teletón y darte la oportunidad, porque es algo que muchas veces, hoy las redes sociales se vuelven todas las verdades, ¿no? Entonces, un mal comentario puede quedarse ahí. Dense la oportunidad de venir, dense la oportunidad de venir a conocer. Nosotros, desde que se concibe el Teletón, desde que Fernando nos dice se va a construir el centro, sabemos que la discapacidad no es una enfermedad, es una condición de vida. Y el proyecto y la gran visión que tiene Chobi es no queremos que transmita ser un hospital, porque esta tiene que ser la casa donde las familias mexiquenses que tienen un niño o una niña con discapacidad se puedan sentir a gusto, que el niño venga alegre, venga con esperanza. No sé si tú has tenido oportunidad de entrar a la capilla. Hace poco, Fernando sacaba un video y decía, pues la capilla lo que representa. No te encuentras un Cristo sangrante con la corona de espinas, sino un Cristo en ascensión. Es decir, todos esos detalles son lo que nos hace ser la fundación en rehabilitación más importante del país, ¿no? Y esa no la decimos nosotros, lo dice la sociedad y nos sentimos muy honrados y de la cual todos formamos partes. Hoy tú eres parte de Teletón. Hoy tú estás aquí, estamos haciendo esta entrevista que nos da esta ventana a través de los medios de comunicación para que más gente la conozca, más gente se acerque, ¿no? Y tú hoy eres un vocero también. Director, ya tengo la oportunidad de visitar algunos Crits. Me recuerdo mucho el Crits de Aguascalientes que platicaba con un taxista. Era voluntario, decía, yo por las tardes vengo, ayudo a los demás. Vaya que la capacidad de solidaridad de los mexicanos, el amor, la pasión que le ponen a los proyectos, inyectas un motor para que esta fundación siga con 25 años ya. No, totalmente, totalmente. Te platico, la semana pasada parte de los retos que tenemos hoy en Teletón es salir de nuestras paredes y hacer comunidad. O sea, irnos a algunos municipios, conoces bien el Estado de México, grande, con diferentes retos, y estuvimos en Tenango del Aire. Entonces ahí inauguramos una jornada, llevamos médicos, especialistas, tal, y una persona, una adulta mayor, una señora, se me acerca y me dice, licenciado, yo traigo aquí dinero para Teletón, ¿no? Entonces, desde esos momentos en los que dices, te volteas con el equipo, él sabe la responsabilidad que tenemos, momento de sacar el pecho y decir, vamos por más, porque estos son nuestros primeros 25 años. 25 años, y que aparte cuentan con una universidad que es importante, mucha gente no lo sabe, aquí en este centro, que es el primero que se crea de este gran proyecto, que hace 25 años nace, es la primera cristalización de un gran proyecto, el centro de rehabilitación más grande del mundo en temas de rehabilitación, pero también que cuentan con una universidad. Cuéntanos un poquito, director, porque aquí preparan justamente a quienes finalmente recuperan y rehabilitan a esos pequeños. Es un muy buen punto, poca gente sabe que la universidad tiene ese semillero de terapeutas físicos y ocupacionales. Hoy es una universidad privada abierta a todo el público, las cuotas son muy accesibles y tiene esas dos licenciaturas presenciales, además de cinco licenciaturas en línea. La visión era cómo los niños van a estudiar si de repente las barreras se las ponemos nosotros en las escuelas. Entonces pueden inscribirse a algunas carreras, tenemos cinco licenciaturas en línea y además formamos especialidades médicas. Tenemos tres especialidades, la medicina física y rehabilitación, que conocemos muy bien, terapia respiratoria, que se complementa con especialistas de Guadalajara y en electroneurodiagnóstico. O sea, somos una universidad y también ponemos al servicio del país lo que sabemos. No sé si sepas, hoy se están formando más de 60 médicos del Issste en Teletón. ¿Por qué? Porque nosotros los estamos formando. Hay una iniciativa del señor presidente donde dijo, nos hacen falta especialistas en México. Y voltean y dicen, ¿dónde se pueden formar? En Teletón. Muy bien. Hace un año estuvimos aquí, director, y estábamos en medio de una pandemia. El país, el mundo se colapsó con la pandemia y los CRITs no se quedaron atrás, se sumaron a este apoyo mexicano. Luego que decían una frase, ahora nos toca apoyar a nosotros al pueblo de México. Y estos centros se convirtieron justamente en centros de rehabilitación post-COVID para esas personas. Cuéntenos un poquito este proceso, ¿cómo fue? Y pues también tocaron vidas ahí. No, totalmente. En este cambio lo tuvimos que hacer muy rápido porque la infraestructura la ha construido el país. O sea, cada ladrillo que se ha levantado en estos edificios ha sido construido gracias a la confianza de la gente. Entonces, ¿cómo regresarle al país? Chobi, lo que nos decía, reconvirtamos. Entonces, ofrecimos 13 de los 22 centros, se convirtieron en hospitales COVID. Incluso el CRITs del Estado de México tuvo 98 camas de hospitalización hace dos años aquí. Adicional a ello, nos dimos cuenta que contábamos con todos los especialistas para brindar posterior al COVID un protocolo de atención post-COVID. Y abrimos las puertas también para adultos. Entonces, solo en el Estado de México te doy un dato. Atendimos a más de 705 adultos mayores que tuvieron afectaciones post-COVID. ¿Sabes qué? Luego te pasabas la etapa de COVID y te costaba trabajo respirar. O a los adultos mayores les costaba salir a la calle. Es un tema psicológico. O si estuviste hospitalizado, perdiste tono muscular. Te ponías de pie y temblabas. Necesitabas terapia física. O te intubaron y te lastimaron las cuerdas bucales. Necesitabas terapia de lenguaje. Todo lo encontrabas en el CRIT. Y todo se puso a disposición de la gente. ¿Y continúa todavía ese servicio? Sí. ¿Continúa? O sea, si la gente puede seguir. ¿Hay lista de espera? Cuéntenos un poquito de ese tema. Como te platicaba nosotros, la capacidad del centro. Hoy estamos atendiendo a 2,400 familias del Estado de México. De todo el Estado de México en un programa integral. Pero adicional, como una fuente, tenemos una clínica privada. El CRIT puede cualquier persona que necesite servicios de rehabilitación, de terapia robótica, de rehabilitación pulmonar, de algún estudio, de algún neurólogo, puede venir aquí. Y los cuotos son mucho más económicos. Y lo más importante, están becando un niño con discapacidad para que se atienda con nosotros. Director, ¿cuál consideras que ha sido el éxito, la fórmula? Porque hay muchas fundaciones, todas finalmente desde su trinchera, haciendo una labor para sacar adelante este país. Siempre he dicho que somos más los buenos que los malos. Esa es una realidad de este México. Pero, ¿cuál consideras que ha sido la clave de éxito para que la Fundación Teletón continúe de pie? Y yo me atrevo a decir, con un nuevo aire, con una nueva, en estos 25 años, que ahorita te voy a preguntar acerca de lo que tienen programado para este 17 de diciembre. Pero, de retorno a esos nuevos brillos, ¿cuál crees que sea esta fórmula? Los resultados. Los resultados y la transparencia. Nos debemos a la sociedad. Teletón tiene que ser una caja de cristal, donde tú puedas darle un seguimiento total al donativo y puedas venir. Hay mucha gente que puede venir. Las paredes son blancas. Tienen que ser blancas. O sea, no queremos ser esa institución que recibe esos recursos y no sepas dónde están. Solo visitas el centro y te das cuenta dónde están los recursos. Te das cuenta de las instalaciones, del personal. Ahí, en el resultado de dónde está el donativo y particularmente en el tocar la vida de los niños. Que eso es a lo que nos debemos. Cuéntanos, el festejo ya está a la vuelta de la esquina. 17 de diciembre es esta edición 2022 del Teletón. Cuéntanos qué vamos a poder encontrar. Cuéntanos detalles de este tema. Es una edición muy especial. Nuestros primeros 25 años. Lo decimos así con mucho orgullo. Nuestros primeros 25 años. Tenemos el Teletón que todos conocemos, el que va a la tele. Pero en el CRIT Estado de México también les esperamos. Están las puertas abiertas. Desde las 9 de la mañana vamos a tener muchas actividades aquí en el CRIT. Tenemos un elenco infantil desde las 9 de la mañana, recorridos, que quiera venir a recorrer las instalaciones. Tenemos show, tenemos una sucursal del banco para quien quiera donar. Tenemos artículos promocionales. Tenemos una variedad de actividades hasta las 11 de la noche. Ahora sí, hasta que la gente se quiera ir. Y en la parte de televisión, pues el evento que todos conocemos. Arrancamos a las 8 de la mañana del 17 de diciembre en foro. Prácticamente es un evento cerrado, como todos lo conocemos, donde estaremos conociendo historias de logros. Eso es importante, invitar a la gente a que vea el Teletón. Es importante que hoy el logro, los logros de los resultados se vean en esas cápsulas, que se den la oportunidad de ver el evento. Mucha gente me ha dicho, es que yo sufro mucho en Teletón. Hoy van a encontrar historias de logros. Es muy bonito. Estamos llorando, viendo las historias. Como dices tú, ves que la historia te atrapa en cada historia impresionante a nivel producción que se hace. Pero comentas algo muy importante, director. Después de 25 años, hoy ver los casos de éxito va a ser una cosa favorecedora. Y que esas personas que son rehabilitadas o que fueron rehabilitadas en su momento, hoy estoy segurísimo que regresan un gran toán a las fundaciones. Seguro. Tenemos gente que incluso está trabajando en Teletón y que se rehabilitó con nosotros. O sea, así de grande. De chavos que hoy están en la escuela. Nosotros no creemos en la caridad. Nosotros creemos en la solidaridad. O sea, la caridad viene de arriba abajo. Lo que Teletón ha hecho, lo hemos hecho entre la sociedad de peso en peso. Así es. cuando ves un puerquito, por favor, ayuda. Si tienes dudas, pregunta. Las redes sociales de todos los centros Teletón y de Teletón México están abiertas. No te quedes con dudas. Hoy, que no nos gane la desidia de decir no. Lo diferente al amor es la indiferencia. Así es. ¿Cómo van con el boteo? Porque ya vemos ahí que está el boteo a todo lo que da en las calles. Quienes quieran participar, lo pueden hacer. ¿Cómo lo pueden hacer, mi director? Primero, ubiquen las alcancías oficiales. Es un porquito conmemorativo. Están súper lindas las alcancías de este año. Y hemos recibido ayuda, sobre todo, de los municipios vecinos. Mucha ayuda. La verdad, estamos muy entusiasmados, muy contentos con la respuesta de la gente. Muy honrados. Y créanme, ahora sí que, como decimos, no lo vamos a fallar un año más. Y cuéntanos un poco esta relación que tiene hoy con los gobiernos, que es muy importante también, porque es un esfuerzo que se está haciendo ya. Tienen que entrarle todo. La sociedad la ha entrado, pero el gobierno también la ha entrado. ¿Cómo van con ese tema, director? Bien, bien. Es que, mira, es importante porque muchos de los municipios empiezan a darse cuenta que nuestra labor no es reemplazar lo que se hace. O sea, nuestra fundación, nuestra intención en Teletón, perdón, es complementar. O sea, no es... Tomar. Claro, no es decir, oye, a ti no te toca. Esa es responsabilidad de los estados y de los municipios. Esa es la principal responsabilidad, el tema de la rehabilitación. Nosotros lo hacemos al estilo Teletón. Y si algo de la experiencia que hemos tenido sirve, que sirva. Teletón. Teletón.